Ahí ya, práctica, falla la primera Max Salas Segunda, viene la tercera y atizo ya ¡Adiós! Cuadrangular La cuarta pichada, pero ya pegó uno, al menos ya puso una ligera presión Y viene el segundo Max Salas, trata la pelota como a la suegra Entra más lejos, mucho, pero mucho mejor Cuadrangular número dos Y ahora Miguel Sebastián González También el nerviosismo en él, falla la primera Y viene el primero Le dan en los cinco al perro ¡Allá va la esférica! El primero para la calle Y el segundo para las tablas Y tiene dos pichadas de campeonato Dos pichadas para el título Y viene el trancazo y para hacer la democión se va a quedar dentro del cuadro Respira Max Salas ¡Y viene el trancazo! ¡La pelota se va! ¡Se va! ¡Y se fue! Miguel Sebastián González Se lleva el derbi de cuadrangulares Es el campeón Derrota 3 a 2 a Max Salas En una muerte súbita de locura ¡Felicidades a todos los participantes! Max Salas Queda como subcampeón Miguel Sebastián ¡Ven para acá!